Hola amigasos bienvenidos a un nuevo vídeo a este nuevo capítulo sobre la serie de acuarismo para todos para principiantes fácil y rápido mientras se está haciendo acá el cambio parcial de agua después de haber hecho un sifonado vamos con este nuevo capítulo que me pasó acá arriba por acá arriba les voy a dejar sobre la importancia de los cambios de agua y otro vídeo también por acá arriba sobre la importancia de la circulación en el acuario bueno hoy vamos a hablar sobre el tamaño del acuario y los accesorios que debemos poner que son importantes y de los cuales no podemos prescindir antes de hablar del tema del tamaño del acuario vamos a hablar de los accesorios porque estuve viendo y leyendo y también viendo mucho que se está hablando en grupos de facebook de que muchas personas están armando los acuarios pero arman los acuarios les ponen el agua a los peces pero no le ponen accesorios tan importantes como el filtro, el termostato y todo eso por eso una vez que ya decidiste y ya sabes dónde vas a poner el acuario que ya sabes cuánto vas a poder gastar y todo eso y ya elegiste también las especies de peces tenés que elegir y buscar también principalmente y lo más importante para tu acuario uno el filtro el filtro sí o sí tenés que tener en un acuario no podés tener un acuario sin filtro y ahora voy a decir por qué el termostato o termo calentador automático si es posible esos que se apagan y se prenden solos cuando llegan a una determinada temperatura porque si estás en un lugar en un lugar del planeta en un país donde tenés una temperatura digamos todo el año constante de 26 grados entonces no te va a hacer falta el termostato termo calentador para algunos peces pero para otros peces sí hay peces que necesitan una temperatura de 28 incluso hasta 30 grados entonces ahí vas a tener que tener un termo calentador pero el termostato de termo calentador es súper súper necesario estés en un país cálido o no porque porque tenés que mantener una temperatura constante en el agua más que nada si son peces tropicales depende de las especies por ejemplo 26 grados promedio 28 grados promedio que tiene que estar todo el año en esa temperatura no sólo todo el año sino también las 24 horas porque no es como la naturaleza que durante el día en el ambiente la temperatura es de una cantidad digamos unos grados y a la noche baja porque porque en el ambiente en el aire la temperatura baja de noche pero la temperatura en el agua no baja tanto y como dije en otros videos la variación de temperatura entre el día y la noche suele ser muy poquita y también no cambia no varía de golpe en cambio en un acuario si vos no tenés el termo calentador de termostato que va a pasar si estás en un lugar frío a la noche va a bajar mucho la temperatura va a bajar dos o tres grados el agua la temperatura del agua y eso va a producir que los peces se enfermen ¿por qué? porque como ellos no regulan la temperatura necesitan que la temperatura esté regulada como si estarían en la naturaleza por eso sí o sí necesitas para tu acuario un termo calentador de termostato salvo que estés en un lugar donde no es necesario y tengas peces de agua fría o fresca como se le dice que son la familia de los caracios como los golfis y demás peces ¿no? el filtro ¿por qué? porque el filtro es el corazón del acuario dentro del filtro vas a tener todo el material biológico las piedritas, canutillos, piedras de ladrillos lo que vos se te ocurra pero donde se van a alojar las bacterias benéficas que sí o sí necesitas tener en un acuario ¿para qué? esas bacterias que van a estar viviendo dentro del filtro son las que se van a encargar de transformar vamos a hablarlo súper simple y sencillito ¿no? de transformar los químicos del agua que se producen por la caca y el pis de los peces que se forma amoníaco, amonio las bacterias que están dentro del filtro se van a transformar se van a encargar de transformar ese amonio en lo que se dice de nitritos de nitritos a nitratos y los nitratos se lo van a consumir las plantas y si es un acuario sin plantas con los cambios de agua eso se va controlando pero si vos no tenés un filtro ¿qué va a pasar? no van a estar esas bacterias se va a producir un exceso de amonio los peces se van a intoxicar y se van a morir de una manera muy dolorosa porque el amonio en el agua les quema las branquias imaginate como si vos estarías tomando un vaso o una botella sin parar de ácido te va quemando y es terrible entonces por eso sí o sí es necesario tener un filtro puede ser externo puede ser interno de los externos puede ser un filtro cascada un filtro canister que son esos tipo balde que se le dicen o el filtro zoom, zamp que son como otras otras peceras con divisiones pero bueno no vamos a hablar de eso ahora pero sí o sí el tema de que es necesario la filtración para que así el acuario esté bien, esté estable y los peces vivan bien, sanos y tranquilitos un termómetro ¿por qué el termómetro? porque el termómetro vos vas a poder más allá que el termocalentador automático va a prenderse y apagarse depende de la temperatura que vos le programes pero vos también necesitas saber para controlar tanto ese termocalentador como si no hay un exceso de temperatura o está muy baja el termómetro porque así vos vas a saber si está, siempre diciendo la temperatura promedio que decimos si está menos de 26 grados, si baja demasiado para regular el termostato para que no baje más la temperatura y los peces no se enfermen y después no le agarre punto blanco u otras enfermedades si la temperatura está excesiva, como tratar de refrescar el agua del acuario, refrescar el acuario para que no siga subiendo si o si necesitas el termómetro también, por eso vamos repasando el filtro, importantísimo hay muchos tipos de filtros, depende de tu acuario vas a poder usar filtro cascada, filtro interno, filtro externo tipo zoom, filtro externo tipo canister vas a necesitar también tener el termostato o termocalentador automático para que se apague solito cuando la temperatura llega al punto deseado y para que se encienda si no está en esa temperatura el termómetro después la iluminación la iluminación depende también del acuario que tengas depende si es acuario plantado depende de las plantas y depende de las especies de peces porque hay peces que los estresa demasiado la luz muy fuerte entonces depende también la especie un tipo de iluminación que la podés hacer casera, no hay problema después otros accesorios que podés poner y que son importantes para los peces son los escondites sean troncos sean maderas sean piedras sean rocas de cualquier tipo de las que se venden para acuarios, volcánicas las piedra pomes el tema que tengan escondites y los accesorios sean naturales porque si los accesorios son de colores flujo de plásticos como plantas artificiales grava de colores la mayoría de esas cosas despiden tóxicos y eso es muy perjudicial para los peces además de que los colores flujo son perjudiciales porque los estresa también porque en el fondo al tener una grava o no tener grava directamente esa es otra de las cosas que tenés que tener en el acuario grava en el fondo si es posible color natural o de arena de río o la blanca puede ser o la negra ¿por qué? porque si en el fondo no hay ningún tipo de grava si bien es más fácil de limpiar lo que va a pasar es que los peces al verse reflejados en el vidrio que es como un espejo ellos pierden el sentido del equilibrio entonces es como que se desconciertan y se ponen nerviosos lo mismo si son piedras de colores flujo no es bueno no es recomendable porque todo lo que sea demasiado artificial y trambótico digamos lo que va a hacer es que ellos se estresen por eso siempre es necesario que toda la decoración sea lo más natural y lo más parecida posible a lo que es su hábitat natural porque los peces van a estar mucho más tranquilos así y otra el acuario lo va a saber más lindo porque lo va a saber muy parecido a como si ellos estarían en su en libertad y y ellos van a estar tranquilos y vos los vas a disfrutar también después tenemos más accesorios como dependen los acuarios tenés generadores de olas el aireador lo podés tener si el filtro que vos tenés y para algunos peces ¿no? un ejemplo donde tenés acuarios con peces golfis o cíclidos africanos en la mayoría de los lugares le ponemos aireador hay otros lugares que no si el filtro te mueve y mueve bien lo que es la superficie del agua ¿no? entre la acá arriba si lo mueve bien no hay problema porque así se va a oxigenar el agua porque se va a producir el intercambio de gases de lo que está en el agua con lo que está fuera del agua pero a veces no tenemos la posibilidad de tener ese tipo de filtro que mueva bien la superficie entonces ahí tenemos que ayudarnos de un aireador para que esas burbujas al romper arriba mueven esa superficie y producen el intercambio de gases así que a veces es necesario ahora casi nunca ya se suele usar pero a veces es necesario también ¿por qué? porque podés tener zonas en el acuario donde no hay corriente de agua y al poner un aireador las burbujas producen el movimiento de agua en ese lugar y vas a evitar que ahí se produzca más contaminación después el tamaño del acuario el tamaño del acuario te lo voy a decir en el próximo video porque si no este se va a hacer largo y me vas a retar así que espero que te haya servido esto y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau!